No importa que transcurra el tiempo y me encuentre solo No importa que pasen los años y me vuelva viejo No importa si al morir a tarde solo tenga invierno No importa que el frío de ausencia me lleven las manos No importa si mi pecho nunca encuentra un abrigo No importa si mis labios tristes se mueren sedientos Si daría lo mismo que mis ojos y mis cantitas Voy a ser caminante del sendero sin rumbo De perder el sentido de la orientación Voy a dejar llevarte donde vaya el viento Para no encontrar nunca más la razón Que aún en el ocaso mi cariño no olvidas Este amor no lo matas y arrancándome la vida Que aún pasa el viento No importa si me encuentre en el cielo No importa si me va a ser los años y me vuelva viejo No importa si al morir la tarde solo te da invierno Si me da lo mismo me nace el alma sin razón No importa si el frío de ausencia me lleve en las manos No importa si mi pecho nunca encuentra un abrigo No importa si mis labios tristes se mueren sedientos Si me da lo mismo me nace el alma sin razón Voy a dejar llevarme donde vaya el viento Para no encontrar nunca jamás la luz Y aún en el ocaso mi cariño no olvidas Este amor no lo matas Y arrancándome en la vida